Doctor Rodrigo, el apoyo suyo ha sido fundamental, usted se la jugó por tener a Baxter acá y por ser parte de este sueño. No puedo, como gobernador de Antioquia, dejar de expresar nuestro orgullo antioqueño, nuestro orgullo oriental, alcalde, nuestro orgullo de Río Negro, porque este municipio y este departamento sean la casa, el inicio de este propósito de dimensión, no solo departamental y nacional, sino internacional. Que se une también a dos visiones que están presentes hoy, a la de Rodrigo Hernández, el alcalde de Río Negro, y a la de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, de hacer de esta oportunidad un verdadero hub científico, porque aquí se van a producir muy pronto cerca de 100 millones de dosis de fill and finish, y es lo que se conoce como llenado, envase y distribución, pero viene después la etapa de transferencia de tecnología y después la producción autónoma de vacunas, que va a estar orientado no solamente a COVID, sino también a otro tipo de patologías.